Música Vinimos hoy hasta la casa de Janina y de Martín porque ellos tienen una historia muy particular para contar porque hace un tiempo nació Isabela, que es una bebé prematura pero quiero que me cuentes un poco vos, que es lo que está pasando, que es lo que estás viviendo Bueno, Janina, Martín, papás de Isa Isabela es una prematura de 24 semanas nació con 590 gramos el primero de octubre obviamente una bebé súper buscada más o menos 10 años buscando a Isa bueno, Isa ahora se empezaron a presentar todas las secuelas de una bebé prematura extrema, es como la llaman los médicos Isa ya pasó por operación cardíaca, transfusiones de plaquetas infección de piel, neumonía y ahora le saltó un problemita en los ojos ellos le dicen, creo que lo tengo por acá retinopatía del prematuro Isa necesita una medicación la medicación está acá anotadita sale 396 mil pesos y la doctora perdón, es esta Ranivisumab Lucentis bien ahí está la oftalmóloga aparte de la droga que necesita Isa para sus ojitos nos cobra sus honorarios de 50 mil pesos Isa todavía no está de alta en la obra social nosotros tenemos Sancor Salud que tiene un convenio con Ospegab una obra social de petroleros al ser Isa prematura la obra social nos está dando muchas vueltas para darla de alta aparte de eso, Isa también es alérgica como te comentaba hoy a la proteína de leche de vaca Isa necesita una medicación una leche especial que tampoco la obra social responde por eso y no tenemos tiempo de esperar o sea, los tiempos de la obra social y Isa necesita esta medicación más tardar el martes para no perder su visión obviamente es desesperante para nosotros y nada acudimos por eso fue que te conocimos para ver si podemos recaudar esta plata para antes del martes para poder para poder que Isa pueda poder afrontar esta situación estamos hablando estamos hablando de alrededor de 450 mil pesos y a todo esto hay que sumarle y que no me quiero olvidar es que a Isa se le descubrió que es intolerante a la leche de vaca la leche de vaca exactamente Isa es le llaman APLP que es alérgica a la proteína de leche de vaca como Isa toma mi leche también yo tengo que hacer una leche tengo que hacer una dieta una dieta que no tenga lactosa que no tenga esas cosas leer muchos productos porque yo no sabía que ponerle que hay harinas azúcares aceite que tienen proteína de la leche de vaca así que también eso es como que no es costoso pero a la vez sí más por todo lo que uno vive y la medicación de la leche de Isa sale 25 mil pesos son latitas de 400 gramos ahora esa leche la afronta la Neo Isa está en la Neo del Instituto Médico Platense pero cuando Isa está en casa la necesitamos a esa leche y son cuatro latas de leche por mes obviamente la obra social tampoco responde por eso ni siquiera está respondiendo con darle de alta pero no te la pone a cargo o sea nos dan mucha vuelta yo pienso que al saber que Isa es prematura cuando nosotros dijimos venimos a dar de alta a nuestra bebé y nos empezaron a preguntar y yo dije es prematura y ahí obviamente como que nos dieron vuelta la cara pero ahora lo importante para nosotros es la visión de Isa su retina está a puntito de desprenderse si se desprende no hay vuelta atrás o sea Isa no recuperaría su vista así que nada por eso es como la desesperación ahora de poder juntar esta plata que obviamente no la tenemos y y hacerlo por Isabela Janina yo me puse en contacto contigo porque bueno yo sé que nuestro barrio tiene una cuestión de solidaridad muy fuerte y no digo solo nuestro barrio nuestra ciudad tiene un compromiso con el otro muy fuerte muy importante lo hemos visto en otras campañas que se han armado aquí incluso no hace mucho tiempo y cuando hablo de solidaridad acá hay un caso muy particular y por qué hablo de ayudar a nuestros vecinos porque ellos hoy tienen a su cargo además de Isa que han buscado digamos con mucho con mucho amor durante más de siete años tienen dos dos niñas no sé si es en adopción es en guarda en guarda contame esa historia porque la verdad que a mí me ha conmovido mucho bueno Mori y Kiara Mori tiene diez años Kiaru tiene nueve son nenas que vinieron con su mamá y tres hermanitos más de Paraguay pandemia se declaró 2020 más o menos bueno ellas llegaron una semana antes que se declare la pandemia llegaron con su mamá y sus hermanos escapando de su papá un papá abusivo en todos los sentidos la mamá enferma de cáncer cáncer de mama la mamá fallece acá en Argentina las nenas quedaron a la deriva a cargo de unos tíos también tíos abusivos pero en otros sentidos psicológicos y esas cosas yo a las nenas las conocí ni bien llegaron de Paraguay al no tener hijos nosotros nos engañamos mucho con todos los chicos enseguida sentí un amor especial por ellas venían a casa se quedaban a dormir cuando pasa lo de la mamá un día él me dice yo de los fines de semana prácticamente no dormía porque sabían la situación de que las nenas vivían con un tío alcohólico y eso a mí me daba mucho miedo hablo con ellas hablo con él primeramente él me dice las querés tener si vos querés le digo y me dice bueno habla con ellas un día las invitamos a pasar el fin de semana acá a casa les preguntamos si querían vivir con nosotros obviamente nos dijeron que sí que nosotros le íbamos a dar esa familia que ellas necesitaban así que están con nosotros hace año y medio viviendo acá obviamente genera muchos cambios en nosotros siempre fuimos solos después tener dos nenas que ya crecidas que ya son grandes tienen ¿cuánto tienen? 19 años con historia de vida triste como hay muchas cosas que ellas cuentan una cultura diferente o sea vinieron unas nenas con miedo de vos les servías la comida y agarraban su platito y se sentaban abajo de la mesa un montón de cosas que tuvimos que trabajar en ellas así que eso también nos enseñó como ese corazón de papás a los dos hasta que bueno nos enteramos que venía Isa en camino y ellas también como que quedaron uy qué va a pasar ahora con nosotros nos sentamos hablamos le dijimos somos cuatro vamos a hacer cinco no cambian nada así que nada ellas siguen acá con nosotros obviamente le brindamos sé que no ocupo el rol de mamá en ellas pero ellas nos ven así como su familia como de hecho me decías que te disentía me disentía sí a Martín es como que más respeto Martín o igual él es como la autoridad en la casa pero sí a mí me disentía hacen deporte acá nosotros las llevamos a a la escuelita de fútbol femenino ahí al bosquecito de gimnasia así que tratamos de darle una vida acorda a lo que ellas se merecen y a lo que a nosotros podemos ¿no? así que que nada esa es nuestra parte de ayudar también con ellas claro y además me decían antes que están bueno con Isa en Neo y corriendo de acá para allá y además como para para ponerle digamos la frutilla a la torta se los rompió el auto nosotros tenemos un auto viejito pero nos lleva y nos trae el auto se rompió él el cigüeñal sale 200.000 pesos a arreglarlo o sea a simple vista el mecánico nos dijo que hay que ver cuando abra el motor y vea si hace falta algo más así que sumale 450.000 pesos medicación de Isa más transporte que uno va y viene va y viene todo el tiempo 200.000 pesos el arreglo del auto es como que dijimos guau nos está pasando todo todo lo que no queríamos que pase pasa y es como que cuesta remar y remar y remar así que yo le quiero contar a la gente que estamos haciendo esta nota y son más de las 12 de la noche porque esta mujer no tiene tiempo se levanta a la mañana muy temprano se saca leche se va a Neo visita a su nena vuelve atiende a las otras dos nenas se vuelve a sacar leche vuelve a la Neo y así está todo el día por eso es que me parece que es trascendental poder dar una mano en esto yo quisiera que me puedan dar un número de cuenta un alias un CBU algo como para que por ahí esta maravillosa gente que nos escucha del otro lado nos pueda nos pueda ayudar de alguna manera si eso es lo que lo que esperamos si bien somos creyentes creemos mucho en Dios y nuestra fe siempre está puesta en Él y vemos de que Él siempre nos ayudó con Isa creo que en estos momentos alguien siempre se aferra a algo nosotros nos aferramos a la fe cuando me dijeron armá un CBU que nosotros no queríamos nada porque no somos mucho de las redes y todas esas cosas pero veníamos hoy salimos de la Neo ahora a la noche y le digo a Él ¿qué hacemos? estamos en apuro la nena lo necesita le digo yo lo único que cuento es con Mercado Pago con otra cuenta no así que decidí dije bueno escribo lo que me salga que fue la cadena que te ha llegado escribo lo que me salga pongo mi CBU de Mercado Pago y vemos vemos qué pasa la idea es o sea juntar lo que más se pueda comprar la medicación de Isa y que el martes la pueda tener para que la médica pueda venir y inyectarle unas inyecciones en los ojitos si eso no resulta se puede volver que esperemos que no porque sería volver a gastar se puede probar dos veces con inyecciones en los ojos si eso no resulta es una operación láser que tampoco sé cuánto me saldría y si ya la operación láser no da respuestas o sea ya Isa perdería sus ojitos su visión así que nada yo lo único que cuento es Mercado Pago después te paso todo bien por escrito porque no sé los números y esas cosas sé que el alias es Yanina Cortés o sea Yanina le griega con mayúscula Yanina Cortés 86 todo junto Cortés con Z Cortés Cortés así tipo español perfecto bueno entonces ese ese es el el alias y el momento es este ¿por qué? porque no queda demasiado tiempo porque Isa necesita del apoyo de todo el barrio que bueno que sabemos que es muy muy solidario chicos gracias por a ver por contarnos esto por cortarnos esta historia y bueno y a ustedes les pedimos ya les digo la colaboración y desde ya el agradecimiento porque sin ustedes no es posible gracias no gracias a vos muchas gracias de verdad y a la gente que colabore y que quiera ayudar de verdad les agradecemos los dos como papás y le decimos que Dios le bendiga a todas esas personas que quieran ayudar y que le multiplique el centavito así sea un centavito que pongan en esa cuenta